¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya hay fecha oficial y traemos noticias oficiales respecto a la nueva versión de Dragon Ball Xenoverse 2 para PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S. Ya es oficial, ya podemos decir las fechas y vamos a explicarlo todo en este vídeo para que no os quede ningún tipo de duda, ningún tipo de absolutamente nada. Primero deciros que, bueno, me podéis seguir en redes sociales para enteraros de cualquier noticia oficial relacionada con Dragon Ball Xenoverse 2, con Bandai Namco y con cualquier DLC o contenido adicional, ¿vale? Podéis seguirme en la cuenta que tenemos en Twitter que está en la descripción. No hay ningún tipo de problema. Bien, ya es oficial la versión de PS5 y Xbox Series X de Dragon Ball Xenoverse 2 se va a lanzar el 24 de mayo de 2024. También habrá un DLC. Este DLC no se sabe realmente si no va a lanzar con el lanzamiento de esta versión o lo van a anunciar y la fecha va a ser más adelante. Además, tenemos un gameplay de este fantástico Xenoverse 2 para PS5. No os esperéis grandes cambios, no os esperéis unos cambios completamente en el diseño porque si no os podéis llevar un poquito de decepción. Ya sabéis que anunciaron un DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 y junto a este DLC anunciaron también una nueva versión que saldría en 2024 de este Dragon Ball Xenoverse 2 que se adaptaría a las consolas de nueva generación. Esto lo hemos conseguido gracias a Bandai Namco de Francia, ¿vale? donde han sacado el post donde nos dicen que el Dragon Ball Xenoverse 2 estará disponible el 24 de mayo para PS5 y Xbox Series X o S. Los propietarios del juego en PS4 y Xbox One podrán actualizar y transferir sus partidas guardadas a las versiones de PS5 y Xbox Series X y Series S. ¿Qué nos están queriendo decir con esto? Pues muy fácil, que la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 para PlayStation 5 y Xbox Series X si tú tienes el Dragon Ball Xenoverse 2 ya sea físico o sea digital comprado en tu consola PS4 o Xbox One automáticamente vas a poder actualizarlo a la versión de PS5. Supongo que sacarán el juego en versión PS5 con algún tipo de descuento y luego los que tengamos el juego pues directamente se nos actualizará. Hombre, si está en oferta el Dragon Ball Xenoverse 2 que no sé a cuánto dinero está convendría que lo compraseis ya si está barato o utilizaseis los links de Instant Gaming que tenéis abajo en la descripción, en PC también se va a actualizar, entiendo yo para que os salga el juego súper barato, súper barato. Y luego de esto, tenemos un post de Dragon Ball America donde hablan de la versión de PS5, Xbox Series X de Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno, se ha anticipado y la salida en Japón va a ser el 23 de mayo la salida en todo el mundo va a ser el 24 de mayo de 2024. Faltan un poco más de dos meses para esta versión, ¿vale? Esta actualización de las versiones actualizan el juego a la actual generación con el sistema que hay en el Dragon Ball Xenoverse 2 para pasártelo muy bien y con reducciones, bueno, una mejora en los gráficos y unas reducciones en las pantallas de carga que eso estaría muy bien, ¿no? Porque una de las cosas que también molesta mucho en Dragon Ball Xenoverse 2 es la gran cantidad de pantallas de carga. Lo que pasa es que ahora en PS5 si eliminan las pantallas de carga pues ya no tiene sentido que tengamos los fondos de pantalla de carga. A lo mejor eso puede ser para la PS4, pero para la PS5 pues no, ¿vale? El producto que se va a quedar va a ser el Dragon Ball Xenoverse 2, el Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition y el Dragon Ball Xenoverse 2 Special Edition. Y aquí te enseñan un vídeo muy corto que puedes observar, ¿vale? Las nuevas versiones y las puedes comparar con las versiones antiguas. Actualmente vamos a ver la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 en PlayStation 5 donde vemos que está el personaje con un aura y gira todo más fluido y hay como hierba en el ambiente que va volando. No sé si lo apreciáis en este vídeo, ¿vale? Es que no puedo hacerle zoom porque no me deja hacerle zoom. Pantea completa. No me deja hacerle zoom. O sea, si no se lo haría. Pero no me deja, ¿vale? Tenemos las versiones de Xenoverse 2 de PlayStation y Xbox y la de PS5. Bueno, giran mejor. Son un poco mejor en cuanto a ambientación de gráficos. En cuanto a detalles, diría yo, gráficos, ¿no? Y en cuanto a framerate. Pero no os esperéis grandes cambios ni grandes mejoras en esta versión. De hecho, la actualización va a ser completamente gratuita. Si veis algo que se modifica o algo que veis que se haya mejorado, lo podéis poner en los comentarios. Pero a priori en este vídeo no se ve nada especial ni nada por el estilo que sea, no sé, que sea... También quedan dos meses, pero no se ve nada, ningún cambio exceptuando la hierba que se está moviendo por el mapa. Puede que haya algún cambio que se estén reservando para la versión de PS5, por supuesto, y enseñarlo más adelante. Pero ahora mismo no hay actualmente mucha, mucha diferencia. Porque la distancia de dibujado es la misma, los gráficos veo que son los mismos, el ambiente con esas hojitas que os digo son un poco diferentes y el frame rate, por supuesto, es más elevado. Como contenido adicional, bueno, pues en el futuro se van a poner nuevas actualizaciones y un DLC que está planeado que se lance, ¿vale? Esto también está bastante bien. Aquí tenemos el sitio oficial de Dragon Ball Xenoverse 2, donde vamos a entrar a ese acceso al DLC, que esto ya lo vimos en un futuro. DLC que, bueno, aquí estaba la versión de Xenoverse 2 con la nueva historia, Evolver al futuro y toda la mandanga esta. Y aquí ya se veían los gráficos un poquito diferentes, creo, ¿eh? Aquí los veo yo un poquito diferentes, pero bueno, a lo mejor son cosas mías. Y después lanzaron, bueno, pues este pedazo de tráiler donde podíamos ver esto de aquí, que no se sabe exactamente qué es lo que es y nos dicen que estemos conectados. En 2024 el DLC seguro que va a salir porque tenemos planeados un nuevo escenario, un nuevo jugador jugable, otro contenido y la versión de PS5 y Xbox Series X de Dragon Ball Xenoverse 2, que es lo que ha hecho actualmente también el Fighter Z, actualizar el Dragon Ball Fighter Z en PS5. Tenemos el vídeo desde ayer en el canal, pero tampoco es que haya una mejora muy bárbara. Pues bueno, chicos, esto es lo que tenéis en relación a contenido oficial de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos atentos a más novedades, de aquí al 24 de mayo supongo que habrá algún tráiler, alguna comparación con más detalles. Vamos a ver si vemos también cositas de este DLC, que es espectacular este DLC y le tenemos muchísimas ganas. Ya sabéis, podéis darle al botón de like, suscribiros y seguirme por favor en el canal secundario oficial de Gameplays, que lo tenéis en la descripción. Somos casi 6.000 personas, subimos noticias de videojuegos y estamos en directo, por supuesto, jugando actualmente a God of War Ascension. Estamos completando la saga del God of War, así que ahí os espero. Muchísimas gracias por escucharme. Los Saiyan Sonidos jamás serán vencidos. Atención a un vídeo del Kakarot que tengo que subir muy importante en estos días. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.